¡Array! 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 ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¡Claro que estoy seguro! Esto no es necesario, no. Diablo, porque esto no es tan negativo todo el tiempo, brother. No es cuestión de negativo, hermano. Los casinos son el tipo de lugar donde la gente como tú y como yo perdemos el dinero. Te lo juro que te voy a comprar. Llévate la apuesta. Te lo juro para toda tu vida cuando ganas. Nadie apuesta 10 millones de dólares al rojo. Pues no lo apuestes. Y nos apostamos en negro. Bien. Que ne va plus, merci. Este es un esfuerzo. Estbaro 55 gracias a mi otra vez. Estaba de ami. Estaba de mi otro día, Cyberpunk? Tú mismo ninguno de misдиotades aquí. Estaba bien, ya, 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 ya. Estaba en el barrio. This is your dica idea, ¿eh? ¿ы Люб Carros Que siga bien, en Jesus? Yo tengo el único en el mundo en el mundo. Yo hice un asesino en Abu Dhabi, un offer que no podía refuer. Ah, es una buena mujer que hay ahí, también. Oh, absolutamente. Bueno, ¡hámen! Yo, debemos ir, man. Vamos a hacer esto. Ok, yo voy a ir. En eso? No, 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 no. No, 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 no. No en esto. En eso. ¿Vale? 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 Sí, creo que eso significa que hay dos en el hemisferio. ¿Qué es tu smartass got to say? Pero, ¿sabes lo que? Podemos siempre se unirnos juntos, baby. Están vestidos, man. Tenemos cosas que hacer. ¡C Sé? ¿Risas de la antigua! So, ¿ahí hasta ahora? No sé. No cuando he visto en Madrid. Me preguntó que te puedes ir a Tokio. Vamos a volver. Por eventualmente. ¡Gracias por ver acá! Dome mi cabeza, idume la cabeza! Est Nokia duro. Un saludo. No, no, no. No, no, no. No, no.